En el próximo capítulo de Emperatriz Ki. ¿Qué es lo que han puesto en esa bebida? ¿Qué es tan importante? ¿Ha oído hablar de los tónicos para los nervios? Nunca oí hablar de uno con arnebia o soya verde, que sirven para evitar embarazos. ¿Cree que usted pudiera honrarme con su compañía a partir de hoy? ¿Qué? ¿Todas las noches? Ese niño no se parece a mi hijo. ¿No? No se parece. No tiene rasgos del padre. Tampoco tiene rasgos de la madre. Puedes dejar de fingir de una vez por todas. Desde el día en que trajiste de vuelta a Sun Yang, yo he dejado de confiar en ti. Que sea yo quien lleve su carga. Puedo hacerlo por usted. Será mejor que abdique al trono. ¡No! 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 ¡Gracias!